... Estamos a través de www.la7.cl, señal online de televisión, con don Claudio Guajardo, alcalde de la comuna de Río Claro, Cumpeo, ¿no es cierto?, conocido popularmente, y también, por supuesto, la tierra de Cundorito. Don Claudio, un gusto en saludarlo este fin de semana, una gran, gran actividad, Miss Río Claro. Así es, buenos días. Bueno, estamos bastante expectantes y contentos, digamos, de llevar este evento, que partimos el día viernes, lo que es a la tipo de 10 de la noche, con lo que es primero el Festival Ranchero Condorito, en la cual contamos con 12 participantes, y en la parrilla programática tenemos Sexual Democracia ese día y los Cuatreros del Sur, con, obviamente, la presentación de nuestras mises, que al otro día es el evento de Miss Río Claro, que me están acá acompañando ocho hermosas candidatas, en la cual también tipo 10 de la noche el día sábado vamos a realizar lo que es el Miss Río Claro con, y teniendo como grupo ese día a lo que es Yolito y su Combo, y a Iapu. Y, bueno, con precios bastante populares, galería a mil pesos y lo que es platea a mil quinientos pesos. Así que esperamos que nos acompañe mucha gente, que visiten lo que es la tierra Cumpeo, y que nosotros asemejamos por eso el nombre del Festival Ranchero Condorito. Ahora, Don Claudio, esto se va a efectuar en la media luna, como ha sido tradicional en los últimos tiempos. Ah, sí, en la media luna del pueblo de Cumpeo, cierto Cumpeo, que es la capital de nuestra comuna, Río Claro, años anteriores siempre estamos abordeando lo que son las 3.000 personas, así que esperamos nuevamente tener el máximo de gente que nos acompañe ese día. ¿Locomoción no hay ningún problema de cualquier punto de la región? No, de cualquier punto de la región pueden llegar, es bastante exigible, estamos a 18 kilómetros de lo que es Camarico hacia la cordillera, y los que entran por el lado norte a través de Molina, o también por el lado sur, Mariposa o Pelarco. Muchas gracias, Don Claudio, que esté muy bien. A usted, muy amable, gracias. Ellas van a estar presentes este fin de semana en la comuna de Río Claro. Viernes y sábado se va a efectuar el Festival Ranchero el día viernes, sábado vamos a tener Miss Río Claro. Vamos a conversar con cada una de ellas para que nos se presenten. ¿Cuál es tu nombre y a quién representas? Mi nombre es Karina Jara Olave, tengo 18 años y represento al Club Deportivo San Gerardo. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Natalie Morales, tengo 17 años y represento al Corpo Bombero de Gumpeo. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Roxana González, tengo 17 años y represento al Grupo de Temporera Las Rosas de Santa Rosa. Muchas gracias. La próxima señorita. Soy Josefina Poblete, tengo 16 años y represento a la Junta Vecina de la Villa Raquel de Chanceulme, Camarico. Muchas gracias. La próxima señorita. Hola, mi nombre es Macarena Campos, tengo 17 años y represento a los funcionarios de salud de nuestra comuna de Río Claro. Muchas gracias. La próxima señorita. Buenos días. Mi nombre es Gisela Llanes, tengo 18 años y represento al Club Deportivo Galpones. Muchas gracias. La próxima señorita. Hola, soy Alejandra Paredes, tengo 16 años y represento a la agrupación de discapacitados de esperanza de Gumpeo. Muchas gracias, mucha suerte. Hola, buenos días. Mi nombre es Yandre González, tengo 19 años y represento al Club Adulto Mayor Santa Torecita. Muchas gracias. Y ya lo sabe, este fin de semana, el día viernes, tenemos nada menos que, señoras y señores, a nuestros amigos de Sexual Democracia y además los Cuatreros del Sur. Y el día sábado, la gran final de Miss en Río Claro, nada menos que con Illapu. Y además, gran final bailable con Yolito y su combo. En la media luna de Gumpeo, este fin de semana. Miss Río Claro 2011, la tierra de Condorito. Muchas gracias, señoritas.